¡Suscríbete! Yo enseño que con las tapas duras, si las cortas y luego como hay que hervirlas, pues da igual que sean duras. Una idea muy tradicional. Gracias. Vamos con el tercer grupo. ¿Cuál ha sido vuestra idea? Bueno, nuestra idea consiste en adoptar un cerdo. Para que se come nuestras sobras. Y así a su vez, pues el cerdo se alimenta y luego cuando engorda, pues lo vendemos. Y además hemos creado una página web que se llama www.adoptancerdo.com Una idea muy original, gracias chicos. Y pasamos con el último concursante. Hola, ¿cuál es tu idea? He aprovechado las tapas del pan de molde para hacer churros con chocolate. Estarán riquísimos. Una deliciosa idea, gracias. Como ven, no hace falta desperdiciar tantos alimentos ni tantas tapas de pan. Con un poco de ingenio podemos reducir el hambre en el mundo. Ahora os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestra idea?